¡Vamos! 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 Ha sido un conjunto de emociones, la emoción, las ganas de ganar, todo ha ido en conjunto y me ha motivado para poder ganar la medalla de oro en cada pelea. Sí, vine en el 2019 para los Juegos Panamericanos a verlos, pero es la primera vez que peleo en esta categoría y en un recinto también. Se siente muy emocionante saber que estás peleando en el mismo lugar, en el mismo sitio, donde han peleado grandes deportistas de alto nivel y es eso, la emoción, el desempeño que te mueve a seguir peleando y a ganar. Bueno, muy felices, es nuestro primer evento presencial, hemos venido realizando eventos pero de manera virtual, en el caso de la modalidad de punza, este es el primer evento de combate que hacemos este año y estamos dando inicio con la categoría juvenil, ¿no? Son chicos entre 14 y 16 años, así que apoyando a la juventud, muy felices. De hecho, esta infraestructura que se ha construido hay que saberla aprovechar, ¿no? Ya pasó el gran evento, pero tenemos eventos futuros y la juventud está deseosa de seguir aportando al país, entonces hay que aprovechar la infraestructura que tenemos para seguir organizando eventos y seguir creciendo. Así es, Arturo. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, el primer evento que hay de carácter presencial para el taekwondo, especialmente en el tema de combate, que es el querubi. Así que qué bueno que hayan regresado, que inicien ya sus actividades de manera presencial y que, lógicamente, estar aquí en este escenario, pues para ellos debe ser espectacular. Y además, después de esta pandemia, volver a estar aquí presentes para ellos debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Gracias. Gracias.